Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido de ayer contra el Cádiz y sobre todo del actual entrenador del Barcelona, Ronald Koiman y su trayectoria hasta el momento en el Barcelona. Un entrenador que al llegar nos ha prometido grandes cambios de jugadores y también de sistema y de manera de jugar. Y hasta el momento son puras promesas, o mejor dicho, falsas promesas. Porque simplemente estamos viendo un Barça que está jugando lo mismo que estaba jugando con Ernesto Valverde, es decir, que un Barça que ha renunciado al balón, a la posesión y al tiquitaca y que está actuando como un equipo chico, defendiendo, sobre todo en partidos importantes y sobre todo, y es lo más grave, haciéndolo mal y encajando goleadas. Un entrenador que se niega a dar la oportunidad a un jugador como Ricky Puch en el centro del campo y que sigue apostando por un jugador acabado, un exjugador como Busquets. Y también un entrenador que a la hora de la verdad comete errores en planteamientos, ejemplos. Partido del Clásico contra Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Juventus, la Vuelta con Cristiano y este último, la humillación del PSG. Un equipo y un entrenador que actúan como equipo chico, renunciando al balón, dándoselo a rival y defendiendo de manera horrorosa. Pero bueno, como ya dije en varias ocasiones, Ronald Koeman está sentenciado, no va a seguir en el Barcelona y el próximo entrenador va a ser Xavi Hernández. Y ojo, esto es información y no opinión. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. ¡Atención! Una fuente alemana muy importante acaba de informar que ya hay acuerdo total entre Erling Braut, Haaland, Joan Laporta y su representante Mino Rayola por el salario que va a cobrar el crack noruego en el Barcelona a partir del verano 2021. La misma fuente informa que el crack noruego va a cobrar unos 18 millones brutos que equivalen a unos 9 millones netos en el Barcelona durante las siguientes 5 temporadas. La fórmula del fichaje de Haaland va a ser la siguiente. Si Joan Laporta gana las elecciones del Barcelona y se proclame nuevo presidente del club Azulgrana, va o se va a desprender de Antoine Griezmann y Philippe Coutinho. Recordemos que solamente Antoine Griezmann cobra 20 millones netos al año, lo cual me parece una locura. Y Coutinho cobra 16 millones netos al año. El objetivo de Laporta sería recaudar mínimo unos 100 millones por esos dos jugadores. Yo creo que aunque pese a la crisis, yo creo que Antoine Griezmann y Philippe Coutinho del Barcelona de sobra con su venta va a tener unos 100 millones. Y la cláusula de Haaland son, como sabemos, a partir del verano de 2021, exactamente 75 millones de euros. Los salarios que cobran Griezmann y Coutinho son 36 millones netos y el Barça se ahorra unos 26 millones netos por temporada pagando a Haaland los 18 millones brutos que equivalen a 9 o 10 millones netos por temporada, como afirma la misma fuente. Me parece una operación, primero, fantástica, extraordinaria, y segundo, una operación totalmente factible y lógica. Y eso, esta información, pues es para esa gente que, sobre todo esos haters, que dicen que el Barcelona no tiene la fórmula ni el dinero para fichar a Haaland. Y aquí está la prueba, como afirma la misma fuente, de que la operación y el fichaje de Haaland es totalmente posible, factible, y que está totalmente hecho si Laporta gana las elecciones presidenciales del Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.